Hola amigos y amigas, hola artistas Tenemos hoy un copy chao Porque vamos a hacer una prueba, vamos a hacer un cuarto vídeo Probando marcadores de alcohol Vamos a ver cuánto duran Recordad que en los anteriores vídeos Uy, este lo quitamos, que no lo veáis Es para otro vídeo Recordad que en anteriores vídeos probamos a los Ojojo Probamos a los Touch Cool Y probamos los Doc Tip Así que hemos dejado de lado los de gama media o barata Para irnos a los de gama cara Así que he comprado este copy chao Porque tengo aquí unos cuantos copies Lo que pasa que creo que están medio gastados Así que, por ejemplo, este rojo de aquí O este verde de aquí Creo que están medio gastados Así que dije, voy a comprar este solamente para gastarlo Para enseñaros cuánto dura, cuántas páginas puede cubrir Recordad que en anteriores vídeos Cuando pusimos a prueba estos de aquí Fue todo un pequeño chasco En el que rellenaron muy pocas páginas Pero claro, estamos hablando de que esto es un copy chao Es un marcador de alcohol mucho más caro que todos estos Así que vosotros, ¿qué creéis? ¿Que rellenará más páginas o que no? Pues vamos a cambiar la vista Y vamos a verlo en un momento Bueno, artistas, pues ya estamos aquí Con el copy y la página Y el punto de vista correcto Para que veáis cómo voy cubriendo poquito a poco Con este copy Vamos a empezar por la página número uno Vamos a cubrir la primera página Yo creo que al menos una página Este copy nos cubrirá, ¿no? No nos fallará como los Touch Cool Recordáis el primer vídeo que hice de esta serie En el que en la primera página El Touch Cool Ya falló por completo Luego los Sojuju Me cubrieron casi casi tres páginas Y los Doctit También me cubrieron casi casi tres páginas Más o menos aproximadamente unas dos páginas y media Así que bueno Tenemos ante nosotros Uno de los mejores marcadores del mercado Se supone que los Copic Son los mejores Por lo menos Son los más caros Eso sí Lo tenemos todo claro Los Copic Valen muy caros Tienen un precio Que es difícil Poder acceder A una paleta cromática Completa con ellos Yo por lo menos no puedo He visto muchas veces Sets de 40 De 50 Copics A un precio De casi 300 euros Con lo cual Hacerse con 80 Copics Más o menos Que es lo que vienen En los sets de OJUJU En los sets de Doctit En los sets de Dogecool O otros Suelen venir Sets de 80 Rotuladores Marcadores Pues eso Con los Copic Puede costarnos Un dineral impresionante Puede ser muy caro Por tanto Se supone O deberíamos O debería de ser así Se supone que debería de ser así Que obtengamos De estos rotuladores De los Copic Un rendimiento mucho mayor Es cierto Que la forma que tienes Es muy bonita Que la tinta es buena Incluso que algunos Como los Sketch Creo que estos Chao también Son recargables Pero Se supone que por el precio Tan elevado Que estamos pagando Debería de rendirnos Mucho más Yo espero de estos marcadores De este en concreto Del Copic Chao Que me dure Yo que sé Que pueda hacer como 4 o 5 páginas Como mínimo Así que Vamos a ver Vamos a ver Como nos rinde De momento Estoy Cubriendo la primera página Y bueno No tengo ningún problema La tinta que suelta Es muy buena Pese a que veáis Esas marcas Es normal Porque no estoy cubriendo Con mucha capa Estoy yendo rápido Con lo cual Es normal Que queden esas marcas Como digo En la primera página Me está Funcionando bien Tengo que decir Que este Copic Chao Pues tiene una punta biselada Con la que estoy trabajando Ahora Y cuando se gaste Pues utilizaré La punta de pincel Que tiene por el otro lado Por tanto Los Copic Ya de base Una cosa que tienen buena Es que vienen Con punta de pincel Es bonito Y es agradable Se puede hacer Mejores trazos Y funcionan muy bien No puedo hablar mal De los Copic Evidentemente Porque si Son profesionales Son muy caros Y son buenos Pero Creo que tampoco Voy a hablar Del todo bien De ellos Si lo comparo Con otros Como los OJUJU O los DOCTIP Es cierto Que sería un error Comparar los Copic A lo mejor Con los Touch 5 O los Touch Cool Porque son Evidentemente Si que hay Si que hay Más calidad Y por ejemplo Los Touch Cool Como visteis en el primer video Y como os acabo de decir Hace un ratito Ya a este nivel No me funcionaba Pero creo Que no va a haber Mucha diferencia Entre este Copic Chao Y otras marcas Como por ejemplo OJUJU Yo con los OJUJU Estoy muy contento Estoy detrás De poder comprarme Un set de 200 Hay un set de 200 Que también es un poco claro Pero claro Estamos hablando De que un set de 200 Vale en torno A 180 euros Cuando un set De solo 40 Vale 200 y pico De los Copic Con lo cual Es evidente Que la diferencia De precio Es abismal No tiene nada que ver Muchísimo más barato Los OJUJU Por ejemplo Y creo que No hay tanta diferencia Ya lo he tratado En otros videos Os invito A que os paséis Por el canal Si sois nuevos A que veáis Todos los videos Que tengo Sobre reviews Y análisis De estos marcadores Y veréis Como hablo muy bien De ellos Por tanto Vamos a centrarnos En el que tenemos ahora Como veis Ya el Copic Chao Este que tengo Ya está cubriendo La primera página Y os tengo que decir Perdón Que ningún problema Ya os lo he dicho Hace un momento Pero es que Ningún problema La primera página Perfecta Ha cubierto la página Muy bien Así que Vamos a por la segunda página Bien Aquí es donde Os voy a decir La verdad Por lo menos Lo que yo he visto Testeando Y probando Y es que En esta segunda página Ya no me funcionaban Si si Lo estáis oyendo bien En esta segunda página El marcador De alcohol Copic Chao Ha dejado de funcionar Es decir Que me ha durado Dos páginas Ni eso No he podido cubrir La segunda página Esta es la segunda página Como veis He empezado a cubrir Los marcos Y aquí Ya estaba flaqueándome La punta biselada Así que bueno No pasa nada Tenemos todavía La punta de pincel Vamos a utilizarla Como estáis viendo Empiezo a utilizarla Funciona un poquito bien Pero a mitad de la página Se me ha vuelto A quedar Medio muerta Con lo cual De que estamos hablando aquí Es algo muy importante Espero que todos Hayáis Y todos y todas Hayáis llegado A esta parte del vídeo Porque es Muy importante Para todos aquellos Que queréis Adquirir Marcadores de alcohol Y es que Unos Copic Chao Que valen Una pasta Que valen Muy caros Aguantan Menos Que los O Juju O que los Doctip Que son Marcadores de alcohol Muchísimo más barato Y como veis Si vais a los otros vídeos Si no los habéis visto Os recomiendo Que lo vayáis a ver Veréis que me aguantan Casi tres páginas Y los Ojujo Y los Y los Doctip Y sin embargo Este Copic Chao Aquí ya no funcionaba Con lo cual Mi conclusión es ¿Los Copic Son buenos? Sí ¿Pero merecen la pena? ¿Merecen la pena? No No merecen la pena Desde mi punto de vista Ahora Si hay gente que Por el hecho de que Se llamen Copic Y sea una marca pro Le gusta tenerlos Pues oye Adelante Cada uno es libre Yo si tuviera mucho dinero También me los compraría Simplemente por el hecho de decir Bueno mira Tengo aquí muchos Copic Pero Teniendo que elegir Me quedo con la marca OJuju Con la Doctip también Pero la OJuju es mejor En el sentido de que tiene más Paleta cromática Tiene hasta 200 Rotuladores Así que Como veis No valen El precio que tienen Está sobredimensionado Así que nada Artistas Espero que os haya gustado este vídeo Y nos vemos En un próximo El próximo vamos a estar probando A los Promarkers De Winson & Newton